En días recientes, el Poder Judicial se sitúa de nuevo en el ojo del huracán. Y no es para menos con el hecho inédito para la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la renuncia de un ministro. Medina Mora, la Corte y el Poder Judicial como tal están envueltos en polémica por la investigación que encabeza el SAT al ahora exministro por presunto lavado de dinero. A ello sumemos el proceso para la selección de 21 magistraturas a tribunales electorales locales que se lleva a cabo en 17 entidades. Este proceso llama particularmente la atención por la grilla nacional, por los criterios de la convocatoria, los antecedentes de algunos de los aspirantes y en general por la polémica en la que se encuentra el Poder Judicial, al que han referido como el último contrapeso al Poder Ejecutivo. Les cuento un poco, particularmente sobre el caso de la designación en la Ciudad de México, donde el río anda bastante revuelto. El pasado 10 de septiembre, el Senado emitió una convocatoria para ocupar los cargos vacantes en el Pleno del Tribunal. Para la Ciudad de México se acreditaron 25 aspirantes que cumplieron con los requisitos legales y documentales. Y la semana pasada concluyeron las entrevistas en la Comisión de Justicia del Senado. Un primer asunto a observar es el proceso mismo, puesto que salvo que se establece un mínimo de requisitos legales, documentación, experiencia y entrevista. La realidad es que como suele ocurrir con este tipo de designaciones, no hay garantía de un mínimo o un piso de conocimientos, puesto que no hubo examen filtro ni han habido criterios preestablecidos y transparentes que permitan comparar objetivamente la idoneidad para el cargo entre un candidato y otro. Otro tema a observar es la ya conocida tentación del poder por influir en la designación de este tipo de cargos y elegir a personas afines a determinada corriente o grupo político. En este proceso se rumora que hay al menos tres favoritos, que por su trayectoria y antecedentes, se sabe pertenecen a grupos políticos de relevancia en la Ciudad de México. Entre ellos, un directivo de la delegación Cuauhtémoc, un secretario de estudio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otro que ya es magistrado en la Ciudad de México, pero que busca reelegirse. Todos ellos cercanos al coordinador de la bancada de Morena en el Senado, el Dr. Monreal. ¿Qué sigue? De acuerdo con la convocatoria, la Comisión de Justicia del Senado va a enviar esta semana los dictámenes a la Junta de Coordinación Política. Después, de esto la verdad es que ya no se sabe porque no hay plazo definido para que la Jucopo pase el acuerdo al Pleno del Senado, pero algunos rumores señalan que esto podría ocurrir muy pronto. Lo que queda claro es que viene la fase más subjetiva del proceso, la fase del estire y afloje entre los grupos políticos para elegir al aspirante ganador. Esto me hace recordar la caja negra que plantea el politólogo David Easton, un espacio de decisión al que entran insumos y salen resultados sin que se sepa cómo es que se alcanzan los acuerdos. Algunos piensan que la opacidad es inevitable. Hay quienes consideran que es deseable que continúe así. En cambio, otros continúan peleando por transparentar estos procesos. A la luz de este proceso en la Ciudad de México surge la necesidad de replantearnos si este modelo de alta injerencia del Congreso de la Unión en la designación de cargos al Poder Judicial y a órganos autónomos aún es viable para garantizar imparcialidad y autonomía en el proceso. O si ya está agotado y deben considerarse nuevas formas que liberen un poco la presión política a la que hoy son sujetos. Entretanto, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Aunque de inicio no lo parezca, tenemos una herramienta muy poderosa. Hay que estar informados del proceso, participar en la medida que sea posible en este tipo de ejercicios, pero sobre todo alzar la voz para denunciar lo que no nos parece adecuado. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.